¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos en Portiaaa Bueno, he sido de casa, estaba haciendo mis cositas cuando de repente ¡Que está aquí Ack! Que es que no me ha dado tiempo ni a llevarle A ver crack, ya has visto Ya lo has visto, ¿no? Oh la la, my dear Lara Que a donde fuiste, dice ¡Está detrás tuya, loco! ¿Y ahora que hacemos? A ver, me pone aquí que tengo que enseñársela a Ack Entonces, vamos a cogerla La vamos a guardar en el inventario Y ahora sí ¡Mi amada Lara! ¡Es igualita a ella! ¡Oh, cielos! Pero, no, llévatela No puedo disfrutar de su gloria mucho más tiempo Mis circuitos oculares están empezando a freírse ¿No la quieres? ¿Puedes ponerla en tu patio? Me pasaré cada día para mirarla Solo un poquito Bueno, vale Pues dicho y hecho, la teníamos en nuestro patio Y todos los días se pasará a verla Ojo, cuidado que nos la hemos ventilado Vale, aquí la tenemos Bueno, pues lo dicho, estaba yo aquí a mis cosas Tranquilamente cuando de repente, macho Aquí te la ponemos ¿Eh? Para que... Bueno, no, espérate Mejor, mejor, mejor aún Así Te cruzas dentro, colega Vienes y la ves Bueno, pues Quería tomarme un día un poco tranquilo y demás Pero, visto que ha... Ha venido aquí de improviso Pues no podemos hacerlo Bueno, nos han traído todo lo recomendado Y pertinente Que conseguimos encargar Muchos materiales, básicamente Nos han traído muchos materiales Dejé encargados un huevo Perdí pasta que te cagas Pero... Nos han traído un mogollón de cositas Que no nos viene nada mal Vale Entonces, dicho esto Tengo la granja más o menos organizada A la calabaza esta, la semilla misteriosa Le quedan seis orillas Eso está hecho Y tenemos que... Vamos a pillar al caballo Vamos a pillar a Jamelgo Porque tenemos que averiguar Dónde comprar piel del desierto De esta Porque no, no puedo Esto es un sin vivir y no es un sin vivir Como veis a la derecha Cartas al director Es porque May Supuestamente le tenemos que acabar el álbum, ¿sabes? Tenemos que hacer una foto de Erwa Y del estéreo de la mesa redonda Así que vamos a ello Oye, oye, ¿qué es? Oye, es... Aquí estamos Bueno, estáis de pancito esto Estamos a jueves Vale, vale, vale Vamos a bajar de aquí Vamos a echar un vistacillo a lo que viene Es el... Bueno, es que claro A ver, voy a mirar el encargo Y es tontería Porque no puedo coger ninguno Tenemos que hacer las... Las mochilitas estas Y no... Y no nos da No nos da la piel Tres alfombras de flores Es que aunque yo te quiera coger No puedo Es que aunque te quiera No puedo Y no quiero cancelar el encargo Que aunque vas a tener que cancelarlo A la fuerza orca Salvo que hayan terminado el puente de repente Pero... Me da que no Vale, vamos a intentar hacer una... Eh... A ver... Telas, telas, telas... Aquí abajo Telas sería aquí abajo Pero claro Tú es que no me la vas a vender, ¿no? Así, telas de piel de serpiente Como el que no quiere la cosa No me las vendes Esta era nuestra única oportunidad, la verdad Que nos vendiera... Tienes de serpiente Pero es que no... No se da el caso Entonces... Eh... Aquí... Riñoneras tampoco me vas a vender ¿Verdad? Ni vende serpiente Ni riñoneras Y tú aquí ni mucho menos, claro ¿Qué diremos? Estos son muebles Más muebles Y no dejan de ser muebles Pues nada... Nuestro gozo en un pozo Vamos a tener que cancelar el encargo, eh Me da muchísima pena Pero vamos a tener que cancelar el encargo ¿Cómo vamos en el ranking? No puede ser esto ahí, no puede ser Hay la riñonera en la que nos salía a las riñoneras ¿Cómo vamos en el ranking? Ufff... Sacamos 900 puntos Pero es que esto nos va a bajar... Y la reputación con arlo... Agüita bendita Vale, mañana tenemos ya el día de pesca Que podemos ir a hacerlo a tope A tope, a tope, a tope Pero es que yo sinceramente... Vamos a ver cómo va el puente Porque claro, no nos sirve de mucho el estar aguantando la misión Si no nos van a construir el puente Y el puente van todavía a medias por lo que veo No es que hayan avanzado mucho El puente no ha avanzado Con lo cual no puedo llegar al desierto Con lo cual no me van a dar las pieles Son 15 días Hombre, un poco de margen tenemos, ¿no? Mi tío, ¿cómo vais con esto, tronco? Ya, claro ¿Alguna cosa? ¿Alguna novedad, Gus? ¿Qué sucede? Pues que el puente no está hecho Y lo necesito hecho ¿Qué te parece? ¿Cómo nos lo montamos, eh? Le va a quedarse, pues no Vámonos Vale Bueno, vamos a hacer las fotos que tenemos pendientes A ver, una foto de Erwa Que Erwa va a estar aquí dentro Si no recuerdo mal Lo mismo era otro hermano ¿Son tantos? Vale, este es Sangua ¡Casi! ¡Poste! Erwa es el... El que ayuda a Mei Vale, con lo cual estará con Mei, evidentemente Vale, nada ¡Casi! ¡Poste! Como hemos dicho ¡Erwa! ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? Bueno, voy en el trabajo, más bien Erwa está en el trabajo ¡Erwa! Una foto, crack Espera que me quito de en medio Ahí Una foto de Erwa Trabajando en la imprenta Ahí lo tienes Pa' ti pa' siempre, Mei ¿Eh? Pa' que le recuerdes trabajando en tu imprenta Bueno, esto por un lado Solo nos queda El exterior de la mesa Del restaurante Vale ¡Vamos! Hacer la fotito del restaurante Lo tenemos hecho Esto está... Está hecho Espera, Mei, que voy a hacer una foto Y ahora hablo contigo Por cierto, Ag, me da el puntito Sí, me da el puntito Me parece guay ¡Vamos! A ver, una fotito del restaurante Así entre los árboles Que va a quedar muy bonito A ver Volvete para arriba Vale, necesito que te mueva... Eso es Ahí estamos A ver... Ag, si te quitas del medio Queda perfecto Bueno, lo dejamos medio oculto ¡Uy! Y se me mueve, será mamón Quitas medio, anda tapado Vale, tenemos... ¡Uy! Sale el otro medio Mira que cabezón Eliminar Vamos a ver, quiero hacer una foto Sin nadie en medio, es tan difícil ¡Ah! Le pillan medio del árbol, eh Vale, ahora sí ¿Listo? Vale, pues ahora ya podemos hablar con Mei Me ha dado... Me ha dado por rodar ahora Bueno, interactúa Ya que te pones tan pesadito Interactúa, hombre La que está todo loco Mira, 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 está todo loco ahora mismo Desde que ha visto a su amor, está todo loco Venga, vamos... Búscame y búscame y... Porque tengo todas las fotos ya, ¿no? ¡Ah, no! Entrada del páramo colapsado Me falta esa Pero bueno, pero bueno La entrada del páramo colapsado debería ser... Este de por aquí Este no ha abierto sus puertas todavía, ¿no? No sé cuándo volverá No, no, ni tú ni nadie Vale, páramo colapsado Vamos a centrarla... Vamos a centrarla... A ver... Ahí lo tenemos ¡Listo! Foto simplona, sin más Tampoco hay que ir de pros ¡Que te quites, hombre! O sea que... ¿Es posible? Vale, listo Ahora sí Ahora ya... Va a haber que ir a buscar a Mei A ver, Mei, Mei, Mei... ¿Dónde estás? Te estás tomando un cafecito Pues ahora... Dicho y hecho A por el cafecito ¡Tatarra, tatatata! ¡A por Mei y nada más! Se supone que Mei está por aquí Se está moviendo, se está moviendo Podemos interceptar del diario a derecha Aquí Vale! ¡Es verdad que hoy me habe... Habiamos quedado con viyango para jugar! Vale, es un álbum de fotos... Lleno de fotos de cosas... Creo que echarás de menos deportVES ¡Oh, qué gesto tan bonito! ¡Vamos a mirarlo juntos! De verdad que no hace falta Mei, en serio O sea, no hace falta Claro, la primera foto es de Erwa Tiene buena pinta Ha sido un profesor muy bueno para mí Y aún me queda mucho que aprender de él De hecho, no hacía falta que miramos el otro Oh, mi bebé La oficina del Porting Time Ha pasado una buena transformación, ¿verdad? Que no quiero mirar tus fotos Que no seas cansina Oh, la mesa redonda Ahí sirve mi mirada favorito El que vende Nenatara Ni se le acerca Vamos a ver, Mei Que no quiero ver las fotos que te acabo de hacer O sea, que... Ahí, ahí vais leyendo si queréis Ahí, darle, la imprenta Que no sea nada la imprenta Gracias a mí, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy! Y en la última página Una foto nuestra Quiero... Jamelgo Te... Ahora es cuando... O sea... Jamelgo, de verdad O sea... ¿Podrías mover lo que es el culo hacia adelante, crack? ¡Anda, mira! Hay un potrillo ahí al fondo Tira para allá Mira, mira Que chupa cámara Jamelgo Que estamos hablando Por favor Sé que me quieres mucho Y que no quieres que hable con una chica Pero Jamelgo Quita en medio Gracias Está borracho Lo siento En la última página Como íbamos diciendo Mira, se ha pirado Una última foto nuestra Y ahora es cuando May me declara su amor Y yo le digo que lo siento mucho Pero puede ser mi tercera mujer ¿Qué estoy haciendo? No puedo marcharme de Portia Todo es un trabajo duro Todos mis amigos Está todo aquí Esa gente de Atara Nunca se preocupó por mí Como lo hace la gente de aquí Vamos a ver que si te ofrecen más pasta Tampoco nos pongamos tristes, eh Que siempre puedes venir de vacaciones Gracias, Mike Por ayudarme a darme cuenta De que mi verdadero hogar Está aquí En Portia Soy afortunada por contar con tu amistad Pero son amistad, eh No nos vengamos arriba Me podías saber de Apple De serpiente, May Pero gracias Bueno, pues nada Jamelgo, hijo Cuando está hablando Por favor, no te metas En una conversación En todo el medio, hombre Bueno, pues ya sabemos Que May se queda Y tenemos las riñoneras pendientes Me Me Y me Las riñoneras pendientes Vamos a saludar a Sam Para ir concretando Un poquito más de puntos Muy bien Hacemos un regalito De buena bufanda o algo No, no Ah, por cierto Quiero ver si puedo dejar Ya no me acuerdo Si la última vez Fuimos a dejar la lavadora O no Pero voy a aprovechar Y vamos a cancelar Porque, ojo Y ya no se me olvida ¿A qué hora hemos quedado tú y yo? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Hemos quedado De 6 a 8 Y No solo a 6 Queda una hora Me da tiempo Vale Uf Menos mal, chaval Bueno, con un pelo Venga Entramos en el museo Y vamos a ver si A ver La lavadora Mediana reliquia No se puede colocar aquí Vale, pero sí que se puede colocar Es mediana Con lo cual No sé si me dejará por aquí Tengo una lavadora No Aquí tampoco Por aquí sí No 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 Es mediana Aquí tampoco entiendo ¿No? Vale Vamos para arriba Voy a quitarme la de en medio Voy a poner guantes de león Con estos Tira para arriba Sube, sube Hasta la nube Sube, sube Aquí No se puede colocar aquí Ahí sí Pues aquí te vas a quedar Para ti para siempre Muy bien Pues tope guay Ya tenemos una en el segundo piso Marchando Por cierto Por cierto Aquí Recompensas por donación Incompleto 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 Donar tres objetos Cubo de basura pequeño Bueno, hemos donado ¿Cuántos hemos donado? Dos Nos falta una Estamos ahí para que nos den un cubo pequeño Mi ilusión Tener un cubo pequeño Siempre lo he querido Bueno, vamos a ver Me da el ¿Listo? Pieza tres de la linterna de poder ¿Y qué me da? Pieza dos del trofeo de esfera De eso no tenemos nada, ¿no? Del reloj de búhos Y le doy La pieza tres del soldado con espadas Es que ahora voy a tener que recordar Voy a poner aquí intercambio Vale Buscando Ellos buscan estas piezas ¿No? Se supone que ellos son las que buscan Vale Y la que me van a dar es esta, ¿no? No sé Tendría que probar una A ver Porque yo no sé si la que buscan es esta Y me dan esta Yo entiendo que si me pone cero de uno La que ellos quieren Es la pequeña Y la que me van a dar Es la grande No tengo muy claro esto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Ya lo descubriremos En algún momento En algún lugar Un poco antes o un poco después Pero ahí la andaremos Bueno Vamos a ver Porque lo tengo todo Más o menos hecho Está la cosa chungui chungui Sol a seis Nos vamos a jugar Con Diyango Diyango Querido Empecemos Bueno, primero saludame El sol está alto Y el aire es muy frejito Venga, vamos a jugar Vale Vamos a hacer una cosa A ver Tenemos Tenemos esto A ver, teníamos el columpio Que el columpio Venga, a ver Diyango No lo vamos a jugar No creo que controle esto muy bien Pero no lo vamos a jugar Venga, ¿quieres jugar? Sí Venga, tres Voy a intentar a ver Que tal sale Porque esto no lo controlo mucho Siempre voy más deprisa aquí Bueno, más o menos Vamos a la par Ahí Ahí Vamos Ojo Ojo Ole Ole, ahí Vamos ahí un poquito Ahí Ahí A ver que me queda atrás Ole Ole ¿Cuándo para esto? ¿Tengo que dar yo el espacio o qué? Turno dos Vale, vale Venga, venga, venga Le pilla el tranquillo a esto Ole Ole Bueno, 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 bueno Increíble No pensé yo que le pudiera pillar el tranquillo a esto De locura Ahora este, crack ¿Por qué? Porque así gastamos más puntitos Se nos da bien Con lo cual Ni tan mal Vamos Esa es la buena Esa es la buena Venga, que vas a ser mi mejor colega Diyango O al menos Ahora al principio Así Lo que es actualmente Luego ya veremos Porque solo quiero ser colegas, eh Que lo sepas A día de hoy Me va más el sexo femenino Para otras cosas, eh Venga Vamos Lo tenemos Esto Esto Vamos a tope, eh Ole Estás to happy Lo sabes Hay que probar un día A montar en estos columpios Así de pie Yo nunca lo he hecho Pero tiene que ser la leche Porque montar así Oh, si no me da tiempo Vale, a ver que nos quedan Cuatro puntitos Venga Ahora ¿Dónde está Jamelgo? Jamelgo, hijo Ven aquí Vamos a hacer algo de provecho Vamos por aquí Vamos a sacar un poquito De puntuación a los dardos Que no se nos va a dar Ey, guau Pero tiene que pasar Por aquí, por aquí A ver Entramos por aquí Le vamos a dar a los dardos Para ir consiguiendo Más puntitos Más cositas Esto está tope hoy, ¿no? Hola Hola, carajo ¿Qué pasa? A ver si es tu socio Por favor, nadie te ha dicho ¿Pedir algo? Eh Uff Eh Venga, va Venga, va A ver Comidas preferidas El arroz al horno con pollo Al coco está buenísimo Lleva Pollo frito encima del arroz Vale, a ver Arroz al horno con pollo coco Vale, arroz, pollo coco Eh Preguntamos Venga, es difícil Esto se ve que ya hemos hablado Tú y yo, crack A ver Comidas preferidas Vale Eh Pedir Ah, pedido ya no podemos Bueno, pues salimos, crack ¿Te ha gustado la cena? A mí me ha encantado Ha sido una locura Bueno, a ver Y ahora vamos a lo que me interesa a mí Ven aquí, crack Venga Sí, sabes que soy buenísimo Venga A lo loco A lo loco Vale, damos tardito Uno por aquí Otro por aquí Venga Dame esos puntitos ricos Mórbidos Energía y poco más Y poco más ¿No? Oh Menuda pillada Uh Empate loco Sácame tijeras Sácame tijeras Oh, te tengo Te tengo Eres mío Sácame el puño Sácame el puño Vas a sacar el puño Y lo sabes Sácame el puño, crack Sácame el puño Lo sabes Te tengo dominado Ya está Venga, juega a los dardos Y ya acabamos, eh Venga Que esto me viene bien a mí Vamos 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 Uy, se siga el gordecillo, eh Lo tenemos Ala, ya está Dillango Se concluyó esto Se finima 26 en la relación Ni tan mal Vale Ole, ole ¿Qué pasa, Emily? ¿Cómo te va la vida? ¿Sí? Un puntito Muy rico Muy fresquito No, vamos ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cuántos me han dado? Al final Entre unas cosas y otras 40 solo Vale 40 Y aquí no hay piel de serpiente, ¿no? ¿Por qué me he hecho un vicio ahora mismo? ¿Por qué hay dos Y dos iguales? La pregunta es Ah, porque este vale pasta Y esto vale Fichitas Fichitas, fichitas Bueno, ni tan mal Muy rico Oye ¿Por qué comida tienes aquí? Un budes con marisco Sopa de algún día Sí, verdura Y una mesa de reuniones Vale, muy bien Muy rico Muy fresquito Pues eso Nos vamos Nos vamos Arlo, hijo Que ¿Cómo decírtelo? Es que Lo de lo tuyo, ¿sabes? Me voy a quedar esta semana Con tu encargo Pero que es que va a ser que no Antes lo sepas Antes lo asimila Sí, 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 sí Pero que sepas que te lo cargo Que no De no Bueno, vamos a salir de aquí Los vamos a coger Y nos vamos a ir A casa Porque ya no sé Ni qué hora es ¿Qué hora es? Las ocho de la noche A casa Jamelgo Llévame a casa Vamos Y a casa me lleva Jamelgo, ¿sabes? Así somos nosotros Bueno Quiero empezar un poco La reestructuración De lo que viene a ser Lo nuestro ¿Sabes? Estoy yo con lo mío ¿Cómo se echa? Colosal Punkling Madre mía Un Punking Colosal Bueno Pues este Punking Colosal Lo guardaremos Y lo que vamos a hacer Es presentarlo En el próximo festival De otoño Creo que era el Pero bueno Vamos a guardar La plantación Ahí Qué bonito Y el Y la parada De Didi Espera Jamelgo Vamos a hacer Porque ya que están tardando Tanto en hacer El puente Vamos a utilizar Esta parada De Didi Que ya es que me molesta Verla en el inventario Sin darle una utilidad Esto por aquí No Deja ellas dos Tirada aquí Medio giro Inesperado Media vuelta Sin saber Y te vamos a poner Por aquí Vale Baja Ok Hala Colocada aquí Y una menos Listo Muy bien Pues lo tenemos Y ahora Con las mismas Nos vamos Igual que hemos venido Nos vamos Ole Ole Uy Uy Mira a casa Tira para casa Tira para casa Jamego Ahí va Tira para casa Bueno esto está guay Esto está guay Mira Para mañana Para mañana Tendremos ya Árbol de nitra Tendremos nitra Nuestra primera cosecha De nitra El árbol de guía Está sin problemas Ahí sigue Otro día más Para este Tendría por aquí Y aquí hoy He plantado Lechuga Y he plantado Trigo Con lo cual Ahí va Ahora tenemos Uno de estos Libres Y eso significa Que no tengo Así tampoco Que Una Gran cosa No No nos engañemos No significa Nada Vale Listo Entonces Lo que yo iba diciendo Esto Para la buchaca Vamos a ir quitando Esto antes de que se derrita Para la buchaca Para la buchaca El árbol El árbol Para la buchaca Ahí estamos Y Lo vamos a poner Tal que aquí En la decoración Festival Esta Que tenemos Ahí vale Ahí se van a quedar ¿Por qué no? Ni tan mal Muy bien Y esto Bueno Pues nada Lo dejamos aquí Para que venga a ver a Lara De vez en cuando Y esté super happy Contento Yo creo que nos vamos A ir a dormir Y mañana Espera Voy a preparar todo Para mañana Porque mañana Es el festival Sácame el menú Mañana es el día de pesca Y además Es que es a las 8 de la mañana O sea Es que es de 8 a 3 Así que vamos Vamos a prepararnos Ya todo Ahora yo tengo La caña de pesca Súper guay Chupi Del Paraguay Por aquí Si es que tengo Caña de pesca Así que Maña de pesca De principiante Ojito Que tenemos Una caña de pesca Un poco Meh Podemos mejorarla Bueno y me busca Gussarapos Gussarapi ¡Eh! Te pillan Y gussarapos A saco De todas maneras Compraremos gussarapos Ahora mi pregunta es Yo tengo la caña De principiante Aquí en herramienta No caña de principiante ¿Y qué necesito Para la clásica? Dos tuberías De bronce Olé Olé Espera que la mejoramos Espera que la mejoramos Y todo Espera Ah vale A ver Que no tengo De bronce ¿Verdad? Así soy yo Vivo El día a día A lo loco No tengo tuberías De bronce Pues habrá que hacerlas ¿No? Porque ya tendré Tampoco te queda Aquí hubo Sobrado Vamos a mover esto Lo rellenamos Así que sigue 12 Hazme más Crack Dale duro El día que me dé Por hacerme Una mega infraestructura De De esto O sea En plan Coger y decir Voy a construir 20 máquinas Voy a construir 12 Una mega fábrica Aquí De todo Se acabó El ir rumiando Vale ¿Qué más tenemos? Puedo hacer Otras 10 Vamos a hacer 5 Y por aquí Ordenamos Todo Vale Pues mañana Según nos levantemos La hacemos Son 4 horas Es mucho esperar Vamos a coger La tela de aquí Y así Y así Podemos ir A ciego Por tirar Un poquito De Yo tampoco Tengo Dentario Para tanto Así que nada Ordenamos Todo Se nos queda Eso Vale Pues Nos vamos A dormir Se veía como demasiado Claro ¿No? Ha sido una Sensación mía Madre mía Con toda la comida Que tenemos aquí Vale Dormimos Nos levantamos Y nos vamos Al día de pesca Tengo que ganar Al papá oso ese Que no veas como pesca Sí, sí, sí Día de pesca Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos 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 a la pesca Vamos a la pesca Pero vamos a hacer Una caña en condiciones Vale Ahora hay que hacer Dos cosas Uno Tricamos de aquí Dos Nos venimos aquí Hacemos una caña De pescar clásica Que será mejor ¿No? Empezamos abajo Nivel 2 Percibe 266 28 Lo he dicho Ole 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 Ya está Bueno La ponemos ahí De momento Tenemos los gusanos Tenemos la caña De momento Tenemos todo lo necesario Pero he dicho Que iba a hacer otra cosa La cual se me acaba De ir de la cabeza Bueno Creo que con 64 gusanos Vamos a leer el correo Porque además parece urgente Del ayuntamiento Vale El día del sol brillante Celebrarlo Hay que preparar Algún regalillo Por cierto Antes del 18 Vale Cuerpo civil Ojo Que me has traído Más cosas Perfecto Y Esto ¿Quién era? Ah Dillango Me ha regalado Una cacerola Bueno Pues ni tan mal Espera Recogemos ya esto Dámelo papi Ordenamos todo Y nos queda Lo que nos tiene que quedar Ok Eh Jamelga 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 No Vamos a ir A la A la cagona Esta A la llama colorida A ver Si yo te digo Que montar Es montar Ay Día de pesca Ya voy Ya voy Ya voy Vamos Un momento Ya voy Verás cuando me vean Aparecer con mi llama colorida Van a flipar todos Vamos Que vamos al día de pesca Dejarme espacio Que voy Sí pero No saltes tanto No saltes tanto Que no Creo que no Sabes No saltes tanto Que no Quita 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 Un regalo De regalo Que quieres tú De regalo Que haces con tu vida Ah no no Pero todavía no Todavía no No ansies Vale Esto es Lo que tal No no Pero yo quiero Concursar Como era Como era Aquí participar 200 200 Participando Le damos Duro Le vamos a dar duro Vale Ok Sacamos la caña Y a pescar Y a pescar El que más pesque En este tiempo Como era esto de pescar Ya ni me acuerdo Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Hay que atraerlos Este pez no lo he visto antes Hay que atraerlos Listo Otro más Otro más Si no le sigo Puede estallar Y si estalla la burbuja No pescamos Si no le Mira Este es fácil ¿Ves? Tiramos del tirón Listo Ok ok Más 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 Este también Vale Cuando le voy siguiendo La burbuja roja Se va parando Bueno 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 Vamos a tope Ahora Papá oso No No está participando ¿O qué? Porque me lo estoy llevando todo Es que como participa papá oso Me lo flipa ¿Sabes? A ver Se los coge Como si no hubiese un mañana Ole Ole Vamos Este fácil Esto lo tenemos Vamos allá ahí eh Vamos Otro más Venga 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 Otro golead Otro golead Esto es complicado eh Quedadito Quedadito Bajamos el círculo Bajamos el círculo rojo Que sube muy rápido Atento Atento Vale Vale Ahí cuidado Lo tenemos Lo tenemos Uff Que subidón Me ha dado golead Vamos niño Que esto es nuestro Este va de una Este va de una Lo tenemos Un minuto Un minuto Hay que seguirle Uff Otro golead Esto viene Bien Con calma Con calma Con calma Tranquilidad Tranquilidad Que es un golead Y los golead Te la juegan Te la juegan eh Parece que sí Pero Madre mía 700 euros que vale un golead Golead emperador Bueno Bueno Si al final hago el agosto aquí La pesca Vamos Bueno Bueno Soy topro ya Socorro ¿Viste? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Calma, calma, calma Calma Pez de luz Bueno, bueno, bueno Estamos descubriendo peces Vamos 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 Tengo pez de embuja Mira, ahora acabo Me dicen que han acabado el puente Y me hacen padre Tenemos Que entra de una Sí señor 180 de oro Eso de que te saca el precio De lo que vale Cuando lo vendas Está guay eh Este vale Nah, ¿no? 100 Bueno, un pez de luz Vale 100 eh Oye, pues Estás el ratito pescando Te pones a venderlos Y Y no te digo yo que no eh Bueno, un pezco Y este Vale 40 ¡Ojo! Vale Resultados Un emperador gladiador fish 98 Un goliad Caballa Pero esto qué es? Todo lo mío, ¿no? Todo lo que he pescado yo Ojo, que hemos cogido Un emperador gladiador fish Qué bonito, ¿no? Vale, hemos ganado sobraos, eh ¿Qué nos dan? 10 Repollo Guiso Sopa Bueno, tampoco es muy allá Mañana hay otro Otro día de estos, eh Ojito ahí Ojito ahí Que mañana hay otro día de estos Ya que hemos venido aquí a hacer Es que el papá oso este Como se ponga Hola Mey No quería hablar contigo Pero Pero está guay Bueno, venga, ya me voy Vamos a sacar un par de monedas más Aquí gratis Vamos Vamos Es que vaya Ay 228 de hoy, tío Tranquilos Ya Ya puedo yo ¿Dónde estás? Aquí Cuidado, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía, sí Pues monta Sin la mía, monta Vale, muy bien ¿Cómo va el puente, chavales? ¿Queréis que lo veis Podéis tener terminado para hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Bueno, tenemos que buscar Un regalo para el sol brillante Creo que en casa tenemos bastantes Bufandas azules Yo creo que una bufanda azul Para dársela a Gale Para el día del sol brillante El sol brillante Por si no lo habéis visto nunca De hecho, llama Quédate en casa Porque es que, o sea Te voy a dar una caricia Así porque más llevo ahí más traído Pero es que lo que tú aguantas Y nada Viene a ser lo mismo Y si no te vendo Por cierto A ver si pillamos Espera, espera, espera Vuelve a casa Una caraca Bueno, lo que iba diciendo El caso es que El día del sol brillante Sale un globo Va tirando un mogollón de regalos Es en plan Un acodazo limpio A ver quién Quien trinca más Y vamos a ir con los peces Vale, peces Ole, 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 ole ¿Qué de peces tenemos ahora mismo, no? ¿Qué exageración de peces? ¿Podemos contar la pecera? Es que no tenemos en paz Hay que aumentar esto a 100.000 Y luego ya 30.000 más necesitaría Uf, uf Vale, gusanos, ¿cuántos tengo? 47 47 Vamos a comprar un gusano Ah, y bufanda azul Bufanda azul Vamos a trincar una bufanda azul Estos temas y más Me cuento como bufanda Dentro aquí Bufanda, bufanda Bufanda Una bufandita Aquí Ya ves O sea, por bufanda, ¿sabes? Vale, a ver Vamos a coger a Jamelgo Vamos a hacerlo bien en condiciones Vamos, Jamelgo Que tú sí que rulas por estos lares Vale, ¿dónde está Gale? Día de pesca Sí, pero aquí está Ah, bueno, sigue aquí Gale, ¿no? Vale, vale, vale Sigue Gale Vamos a buscarlo Comparación, ¿eh? Con la llama y con Jamelgo Jamelgo va a tope Pum, pum, pum Quizá Jamelgo... No, si a punta yo me lo entienden igual Eso sí tiene mucha más resistencia a Jamelguillo Aunque mira, he saltado tres Juego dos veces A lo loco ¡Vamos! La puedo exaltar mucho, eh También te lo digo A ver, Gale Toma, da regalo Toma, una bufanda ¡Holo! Todos más dos Oye, si te doy más Me sube tanto la experiencia ¿Dónde está Jamelgo? ¿Qué vamos a hacer negocios? ¿Jamelgo? Aquí Jamelgo, vamos a ver Si le regalamos más bufandas Que nos salen gratis Matando diversos bichos ¿Tú crees Que nos seguirá subiendo la reputación a tope? O sea, es que podemos ganar reputación con eso A tope, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar Que esto puede ser un filón, niño A ver Cinco por aquí A ver Vale, a ver Cinco de este Uno de estos Venga Un par de taburetes Mira, como me den lo que yo estoy pensando Por cada cosa que les dé Uno de estos Que me quiero guardar uno siempre Por si acaso, ¿sabes? Para la de mano Venga Eso es, eso es Y... Y de momento ya está, ¿no? Con fin de estos Venga, uno también, ¿no? Total, esto para que lo quiero Si al final no quiero para nada Si acaso para venderlo Vale Ah, y me voy a llevar las insignias De... De pescador, ¿no? A ver Medalla de pescador Catorce Esta me la voy a llevar Por si luego puedo utilizarla ¿Vale? Vale, vamos por aquí Vale, vamos a volver Y voy a... Voy a hacer la prueba, ¿no? A ver si con un poquito de suerte No sé Me cogen y... ¿Eh? Si me dan catorce y quince puntos de relación Cada vez que doy un regalito Si me hincho a darle regalos A ver, ¿dónde estáis? Aquí Fin del día de pesca No, no puedo ver Ah, ya no me dejas dar regalos Será más bueno Bueno, pues dame un puntito Ya que he hecho el esfuerzo Claro, claro, claro Vamos a comprar gusaros Vamos a... Mira, todo el pulo Es que todo el pulo está aquí, ¿eh? Vamos a comprar gusarapos Gusarapos vamos a comprar Para poder ganar el torneo de mañana Tralará Para poder ganar el torneo de mañana Tralará Bueno, en fin Paro que va a llover Vale Dicho y hecho Hemos ganado el concurso de pesca Al menos el de hoy Ya veremos el de mañana Que seguro que el de mañana estará papá oso Y... A ver quién gana papá oso, ¿eh? Cuidadito don papá oso Que pesca el doble de rápido que yo Ya os lo dejo Ahí os lo dejo caer ¿Sofi? ¿Cómo va eso, abuelita? ¿Todo bien? Mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar una bufanda Más que yo Venga, vale Una bufanda para ti Total Ya las iba a regalar A ver Gusánico, gusánico ¿Dónde vas tú? Aquí No te veía ¿Tienes algo nuevo? Verano o otoño Otoño Esto no es plata No, no Semilla de zanahoria Laminada Siete días Se produce zanahoria Solo es un otoño Pues cómeme Bueno, en fin Sigamos buscando A ver, orugas Está en alza la cosa, ¿eh? Bueno, a ver ¿Cuántas tenía? Cuarenta y siete Pues le ponemos tres Y le ponemos Treinta y tres Una pasta de ochenta Sechenta vamos Sobradísimos de la muerte Pero sobradísimos Vale, vamos a ver Porque estoy pensando dos cosas Ya que no tengo Un objetivo claro En el día de hoy De decir Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro Porque, claro A ver Puedo aguantar Lo que viene a ser La misión O sea, la misión El encargo Siete días más Nos irá cogiendo el otro Pero es que Que me baje la relación Con Arlo No me congratula Porque baja bastante, ¿eh? Ojito que baja bastante Bueno, a lo mejor Si nos quita solo diez puntos O algo así Pero es que La última vez que me pasó Algo de esto Me quitó como O sea, noventa Veinte puntos O cuarenta O ya no me acuerdo No sé, una burrada Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Más Terminaremos El evento este De la pesca Terminaremos El día de la pesca Uf Y la semana que viene Cumpleaños de Diyango Ojito Cumpleaños de Diyango Y no tengo ni idea De qué regalarle Pero veremos a ver Una espada quizá Le puedo regalar una espada Nunca se sabe Tenemos el cumpleaños de Emily Dos días después O sea, no te quiero decir nada Y después tendríamos El día del sol brillante Un globo Como veis aquí Va tirando regalos Y a puñetazo limpio aquí A codazo Para coger los regalos Y después Tendremos el cumpleaños de Gale Que ya se nos pasó El del pobre McDonald Soy más de burger Pero es lo que hay A lo mejor quizá Por eso se me pasó Pero bueno Lo más importante Y resumiendo Mañana día de pesca Seguramente este papá oso Es el rival a batir O sea, se pone ahí Con las dos manos Como un cosaco Y es que no No hay quien le pare Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao